...empresario en Comas. Nuestro compañero Edgar Tantalián tiene novedades, aparentemente hay buenas noticias acerca de su ubicación. Adelante, Edgar. Ya, mira, acá en la DITINCRI de Calabay, aproximadamente hace dos horas, ingresó la joven secuestrada raudamente, según testimonio de una persona. Ella se encuentra en el interior de la DITINCRI, ya acaba de venir el Ministerio Público para tomarle las declaraciones, y le preguntamos en qué estado está, pero todavía no tienen información. Pero es confirmado que ella ya está acá en la DITINCRI de Calabay. Un personal de acá de la DITINCRI se ha trasladado a la casa donde ella fue secuestrada. Y también hay un grupo que está yendo al lugar donde, al parecer, la liberaron. Es información en desarrollo. Hacemos la precisión a los televidentes de Canal N. Lo que tenemos en concreto es que, bueno, ella ya fue liberada, pero no sabemos exactamente en qué circunstancias ha sido liberada. No sabemos si la familia ha pagado el dinero que exigían los secuestradores, o si finalmente la policía ha logrado, bueno, arrinconarlos de tal forma que han terminado liberándola. Bueno, Edgar, no sé si nos estás escuchando con claridad, por favor, estamos en vivo en Canal N. Y yo hacía la precisión respecto a si efectivamente aún, como tú venías reportando, no se tiene el detalle preciso de las condiciones en las que fue liberada. Porque eso todavía está en desarrollo. Tú nos estás informando que ella fue liberada. Sí, se desconoce si la familia ha pagado dinero en efectivo. Se desconoce, no se sabe nada. Acaba de llegar el coronel Gamarra y, bueno, suponemos que va a dar esta declaración más tarde, ¿no? Pero él ha confirmado que la joven se encuentra ahí. Sí, sí, está acá, está acá, me dice. Está, para precisar, por favor, y que los televidentes de Canal N puedan tenerlo al detalle, ¿está en el local Lima Norte de la policía? Sí, en la Dirinqui de Carabahillo, Carabahillo, en Carabahillo. Dirinqui de Carabahillo. ¿Y no se sabe tampoco el estado en que se encuentra la joven? No, no se sabe, no se sabe. Según me dicen que ella está con pantalón negro y candalias rosadas, ¿no? Correcto. ¿Tampoco se sabe entonces si ella ha llegado por sus propios medios a este local policial de Carabahillo? No, no, se desconoce, se desconoce hasta el momento. Correcto. Vamos a volver entonces, Edgar, con mayores alcances que tenga que dar la policía al respecto y volvemos contigo en contacto, por cierto, pero sin duda es una buena noticia saber que ya no está en manos de sus captores. Dos de la tarde con cincuenta y...